3 de febrero, jueves de la semana cuarta del Tiempo Ordinario. También celebramos hoy la memoria de San Blas, Obispo y Marte, y la de San Óscar, Obispo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cumbres, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, ven diciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras, durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Como a los muertos ya olvidados, me adianto desfallecer, mi corazón desfalecer, mi corazón desfalece, mi corazón desfalece. Dentro de mí está yerto, recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos, y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed en ti, tengo sed en ti, tengo sed en ti, tengo sed en ti, como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, no me escondas tu rostro, igual que los que bajan a la fosa. En la mañana, en la mañana, me escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Sí, indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugia en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, conservo, me vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Festejada Jerusalén, gozad con ella. Todos los que la amáis. Alegraos de su alegría. Los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos. Y os saciaréis de sus consuelos. Y apuraréis las delicias. De sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor. Yo haré derivar hacia ella. Como un niño a quien su madre consuela. Como un río la paz. Como un torrente crecida. Las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas. Y sobre las rodillas. Y sobre las rodillas las acariciarán. Como un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo. Y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón. Y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los deportados de Israel. Él sana a los corazones destrozados. Venta sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Entonan la acción de gracias al Señor. Tocan la cítara para nuestro Dios. Que cubre el cielo de nubes. Preparando la lluvia para la tierra. Que hace brotar la hierba en los pontes. Para los que sirven al hombre. Que da su aliento al ganado. Y a las crías de cuervo que grazan. No aprecia el vigor de los caballos. No estima los jarretes del hombre. El Señor aprecia a sus fieles. Que confían en su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. De la segunda epístola a los Corintios. Bendito sea Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha. Repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi fuerza y mi energía. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación y mi energía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es mi fuerza y mi energía. Comienza la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a los tesalonicenses que forman la Iglesia de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Os deseamos la gracia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es deber nuestro dar continuas gracias a Dios por vosotros, hermanos. Y es justo, pues vuestra fe crece vigorosamente y vuestro amor de cada uno por todos y de todos por cada uno sigue aumentando. Esto hace que nos mostremos orgullosos de vosotros ante las iglesias de Dios, viendo que vuestra fe permanece constante en medio de todas las persecuciones y luchas que sostenéis. Así se pone a la vista la justa sentencia de Dios que pretende concederos su reino, por el cual, bien que padecéis, ya que será justo a los ojos de Dios pagar con aflicción a los que os afligen y con alivio a vosotros, los afligidos, junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele, viniendo del cielo con sus poderosos ángeles, en medio de un fuego llameante, para hacer justicia contra los que se niegan a reconocer a Dios, y a responder al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Su castigo será la ruina definitiva, lejos de la presencia del Señor y del esplendor de su fuerza, cuando venga a Él aquel día, para que en sus santos se manifieste su gloria y en todos los que creyeron sus maravillas, y vosotros creísteis nuestro testimonio. Teniendo esto presente, pedimos continuamente a nuestro Dios que os considere dignos de vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe, para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te lo hago, Señor. El Señor vendrá para que en sus santos se manifieste su gloria. Y todos los que creyeron, admirarán sus maravillas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Y todos los que creyeron, admirarán sus maravillas. De las Catequesis de San Cirilo de Jerusalén, Obispo. Cualquier acción de Cristo es motivo de gloria para la Iglesia Universal. Pero el máximo motivo de gloria es la cruz. Así lo expresa con acierto Pablo, que también sabía de ello. Lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Cristo. Fue ciertamente digno de admiración el hecho de que el ciego de nacimiento recobrara la vista en Siloé. Pero ¿en qué benefició esto a todos los ciegos del mundo? Fue algo grande y preternatural la resurrección de Lázaro, cuatro días después de muerto. Pero este beneficio lo afectó a él únicamente. Pues ¿en qué benefició a los que en todo el mundo estaban muertos por el pecado? Fue cosa admirable el que cinco panes, como una fuente inextinguible, bastaran para alimentar a cinco mil hombres. Pero ¿en qué benefició a los que en todo el mundo se hallaban atormentados por el hambre de la ignorancia? ¿Fue maravilloso el hecho de que fuera liberada aquella mujer a la que Satanás tenía ligada por la enfermedad desde hacía dieciocho años? ¿Pero de qué nos sirvió a nosotros que estábamos ligados con las cadenas de nuestros pecados? En cambio, el triunfo de la cruz iluminó a todos los que padecían la ceguera del pecado. Nos liberó a todos de las ataduras del pecado. Por consiguiente, no hemos de avergonzarnos de la cruz del Salvador, sino más bien gloriarnos de ella. Porque el mensaje de la cruz es escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para nosotros salvación. Para los que están en vías de perdición es necedad, mas para nosotros que estamos en vías de salvación es fuerza de Dios. Porque el que moría por nosotros no era un hombre cualquiera, sino el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. En otro tiempo aquel cordero sacrificado por orden de Moisés alejaba al exterminador. Con mucha más razón el cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos librará del pecado. Si la sangre de una oveja irracional fue signo de salvación, ¿cuánto más salvadora no será la sangre del unigénito? Él no perdió la vida o accionado, ni fue muerto a la fuerza, sino voluntariamente. Oye lo que dice. Soy libre para dar mi vida y libre para volverla a tomar. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para recuperarla. Fue pues a la pasión por su libre determinación. Contento con la gran obra que iba a realizar, consciente del triunfo que iba a obtener, gozoso por la salvación de los hombres, al no rechazar la cruz, daba la salvación al mundo. El que sufría no era un hombre vil, sino el Dios humanado, que luchaba por el premio de su obediencia. Por lo tanto, que la cruz sea tu gozo no sólo en tiempo de paz. También en tiempo de persecución has de tener la misma confianza. De lo contrario, serías amigo de Jesús en tiempo de paz y enemigo suyo en tiempo de guerra. Ahora recibes el perdón de tus pecados y las gracias que te otorga la munificencia de tu Rey. Cuando sobrevenga la lucha, pelea denodadamente por tu Rey. Jesús, que en nada había pecado, fue crucificado por ti. ¿Y tú? ¿No te crucificarás por él, que fue clavado en la cruz por amor a ti? No eres tú quien le haces un favor a él, ya que tú has recibido primero. Lo que haces es devolverle el favor, saldando la deuda que tienes con aquel que por ti fue crucificado en el Gólgota. De las catequesis de San Cirilo de Jerusalén, obispo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición. Pero para los que están en vías de salvación, para nosotros, fuerza de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los que están en vías de salvación, para nosotros, fuerza de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Y que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies, para aprobar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Bien, pues Jesucristo envía a estos apóstoles a cambio de nada y sin nada. Los envía Jesucristo de dos en dos, ¿no? Y deben de hacer lo mismo que Jesucristo hace. Anunciar el reino, curar, liberar del mal. Y además no les promete que van a tener éxito. Les acompañará la pobreza. Y esa será su presencia. ¿Para qué? Para que no brillen ellos, sino que envíe sea el resplandor del reino que anuncian a Jesucristo. Por eso Jesucristo ha de ser el que lo puedan recibir a los que les anuncia el reino. No recibe los éxitos, ni las buenas formas, ni la prepotencia de los que son enviados, sino la pobreza de los que son enviados para que resplandezca la potencia de Jesucristo. En San Pablo esto lo dice muy bien, ¿no? Cuando fui a vosotros, no fui con elocuencia, sabiduría humana. Fui a vosotros débil, pobre, para confundir a los fuertes. Pues que ésta sea también hoy nuestra misión. ¿La misión de qué? De ser testigos del reino de Dios. De anunciar el reino de Dios a todos. No a nosotros. No a nuestras cualidades, sino el amor que Dios nos tiene. Que éste sea, pues, eso, nuestra misión de ser transparentes, débiles, como lo que somos. Para que se manifieste que una fuerza tan extraordinaria viene de Dios y que no proviene de los hombres. O sea que hoy lo que nos toca que es no anunciarnos a nosotros, sino anunciar a Cristo, y éste muerto y resucitado. Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación y perdónanos nuestros pecados. Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación y perdónanos nuestros pecados. Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación y perdónanos nuestros pecados. Celebremos, amados hermanos, a nuestro Salvador, el testigo fiel y al recordar hoy a los santos mártires que murieron a causa de la palabra de Dios, aclamémoslo diciendo Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe. Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Por la intercesión de los santos mártires que lavaron su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, la súplica de tu pueblo que hoy te invoca apoyado en la protección de tu mártir San Blas. Concédenos por sus méritos la paz en esta vida y el premio de la vida eterna. Por Jesús Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues buen día a todos. A los que os llaméis Oscar o Blas, muchas felicidades. Hoy, en esta memoria de San Blas, obispo de Armenia, es costumbre, por religiosidad popular, bendecir los alimentos, aceites, rosquillas, fruta, los rodillos de San Blas. Y, por tanto, el pueblo cristiano se encomienda a la intercesión de San Blas, obispo, para ser protegido de los males de garganta. Pues que San Blas nos conceda eso, protegernos de los males de garganta. Para no hablar mal de Dios ni hablar mal del otro, sino bendecir a Dios y hablar bien del otro. Buen día a todos. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Alégrate, Virgen María Entre todas, la más bella Salve, eterna doncella Salve, eterna doncella Ruega Cristo por nosotros.